Amigos, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy amigos tendremos un partidazo ya que el equipo de tigres se enfrenta al Toluca. Por cierto, dejo ahora mismo tu buen like si crees que los tigres vencerán al Toluca. Crack, quédate hasta el final de este video, te diré cómo y por dónde ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, te pido por favor suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que te diré cómo y por dónde ver el partido de tigres contra Toluca totalmente en vivo. Así que amigo, ya lo sabes, deja tu buen like y también suscríbete. Y bueno banda, por un lado tenemos al equipo de tigres, los dirigidos por el Tuca Ferretti. Los tigres necesitan sumar ya 3 puntos para meterse en la pelea por los primeros lugares de la clasificación y el Toluca aspira a conseguir los puntos pero no alejarse de los primeros puestos de la tabla general. Por lo tanto, el partido entre felinos y diablos pinta para ser uno de los más atractivos de la jornada número 9. Y bueno banda, después de su participación en el mundial de clubes, los felinos han tenido tres partidos en los que apenas suman 4 puntos y sus actuaciones no han sido de las mejores. Cracks, el equipo de tigres, suma 11 unidades después de 7 partidos, por lo que ahora amigos buscarán aprovechar su condición de local para sacar los 3 puntos. Cracks, como visitantes, los diablos por su parte, han sufrido en el clausura 2021. Entre salidas de Toluca apenas han conseguido un punto de 9 en disputa, empatando a uno ante Chivas y después cayeron 3-2 ante el Xolos y ante el Cruz Azul. Y bueno cracks, dicho todo esto, el partido entre tigres y Toluca podrá seguirlo a través de la señal en vivo de tu DN, en este caso será el Canal 5 y dará inicio a las 7pm, hora del tiempo del Centro de México. O bien, si no cuentas con estos servicios, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar y nos vemos por un próximo video.